Hola, bienvenidos una vez más a Blindados, a M1A1, al campamento Horthwell, al entrenamiento con tanques offline, en el que vamos a desarrollar una misión que ya hicimos la otra vez, pero distinta. Esta vez vamos a hacer asalto. En la anterior misión, si recordáis, teníamos esta platún, esta patrulla de tanques, 3 o 4 tanques, no me acuerdo cuánto eran, creo que 4, porque es 1, 2, 3, 4 por el puntito que tiene. Entonces, creo, ahora lo confirmaré luego después. Nosotros avanzábamos por aquí, por la ruta Libra, para dar soporte a los que avanzaban por la ruta Dólar, que se colocarían aquí y iniciarían el asalto del objetivo YEN, ocupada por territorio enemigo, por zona enemiga, por contactos enemigos, por blindados enemigos. En este caso, lo hicimos bien, y nosotros éramos White en esta posición, y atacamos inmediatamente lo que era el... nos pusimos en posición, dimos bastante soporte, no perdimos ni una sola baja y nos dieron el paso. Nos suelen dar normalmente muchas misiones aprobadas. A la vez es más difícil. Ahora vamos a ocupar el puesto de los de asalto. Vamos a avanzar por ruta Dólar, somos rojo, nos acompaña en azul, que supongo que serán estos de aquí, y nosotros nos posicionaremos en esta posición de aquí, y avanzaremos despacio, supongo, intentando dar soporte... bueno, soporte no, avanzando, asaltando. El problema que tengo, que yo le veo aquí, es... en este caso, Blue avanzará por aquí, y nosotros avanzaremos por este otro lado para dar avance lateral. Entonces, pues, nada, nos ponemos a ello, tenemos otra vez las comunicaciones de Shift1, Shift2, Shift3, conforme vayamos pasando el punto de línea Lira, punto de Lima Peso, y cuando alcancemos la zona roja. Se supone que no seremos vistos, o sí, vamos a ver, un momento, eso se ve con el perfil. En la posición, vale, no hay visión, desde ahí sí puede haber visión, desde aquí no hay visión, y desde aquí no se nos ve, vale. Pueden vernos por aquí, entonces vamos a intentar quedarnos por aquí. Supongo que en el punto de cruce no hay visión, por lo que veo. Vale, entonces vamos a llegar a ese punto de cruce, vamos a... vamos a coger y ir campo otra vez, hacia acá, o hacia acá, no sé muy bien qué hacer, vale. Yo creo que voy a ir por abajo, porque está por aquí la carretera, luego coger la carretera, o sea, vamos a ir por aquí, porque hay una serie de árboles por ahí, entonces para no chocarme con los árboles, en columna, y vamos a continuar la carretera para luego coger y colocarnos en posición. Una vez que nos colocamos en posición, entraremos shift 3 y tiraremos para adelante, y esto nos dará el apoyo. Vale, vamos allá. Tenemos aquí... A ver, vamos a ver si tenemos cuántos somos, uno, dos, no sé exactamente cuántos somos, porque no... ¿Somos dos nada más? No puede ser, teníamos estrés. Ahí hay otro ahí, creo que somos cuatro, y ese otro está ahí. Vale, pues venga, vamos a proceder. No, vamos a ver cómo era esto, aquí, vale. Procedemos, nueva ruta, en marcha, porque se supone que no vamos a tener ni vamos a encontrar nada. Nueva ruta, en marcha, hacia aquí, vamos a ver aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, y por ahora nos quedamos ahí, venga. Formación en columna. Formación en columna. Formación en columna. Ahora, ahora lo he reconocido. Vamos a poner el shift. 1 Marcado de posición. Vamos a poner gonna. Vamos a voll. Vamos. 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 Ya está llegando Tirador derecha Ahí llegamos Vamos a poner el siguiente punto De ruta Vamos a avanzar Nueva ruta Marcha Con shift Se nos pega la cartera Hasta la zona Siguiente Que en este caso Es pasando el punto peso Tirador al frente Formación en columna Utilizo el voice attack Para las situaciones Mucho mejor porque no hay un menú Entonces es difícil recordar cuál era la tecla Creo que era por las teclas Por la derecha del cero Teclado numérico No, el teclado de teclas arriba de los números Es curioso que aquí salga polvo En esta carretera Y en el otro lado que estaba yendo por terreno No salga polvo Que la gente se mezcló Que la gente se topque También se topque Que la gente se topque No salga la Por alguna respuesta Hay cobert ¡Gracias! 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 Muy bien Ya vamos a haber llegado al punto Vamos allá Vamos a decir que estamos en Shift 2 Y vamos a avanzar hacia Están avanzando por aquí Y todavía estos están retrasados Nueva ruta Reconocimiento Vamos a ir a reconocimiento Mejor Vamos a ponerlo aquí Vamos a ir aquí Y vamos a posicionarnos aquí Mirando hacia allá Yo creo que se puede coger Se puede ahí enfocar De donde queremos ver En este caso creo que queremos ver hacia allá Un campo de división más amplio Vale Entonces vamos por aquí Nos subimos arriba Vamos a velocidad lenta Reconocimiento Formación en columna Formación en columna Formación en columna Formación en columna Presenta ¡Gracias! simplemente somos cuatro mira, ahí está la segunda patrulla de los azules ¿Azules o blancos? no, azules son azules todos somos rojos patrulla roja vamos a tener que ir por aquí vamos a tener que ir por aquí y atacar el objetivo que está por ahí detrás vamos a observar a ver si hay algo por ahí tirador izquierda hacia la izquierda no, perdón tirador derecha hacia la derecha es o la lección Creo que ya estamos Efectivamente Vamos a esperar que se coloquen Dólar Aquí están alfa Esto no sé qué coño están haciendo aquí Porque yo no los puedo manejar Y no tengo soporte de ellos No sé si... A ver si no me van a dar soporte Y la vamos a cagar Porque no está blanco No está posicionado en su lugar Y no sé por qué no está posicionado en su lugar Formación en cuña Esto no lo pilla No lo tengo Formación en flecha No No lo tengo pillado Formación en línea Formación en línea Formación en línea Formación en cuña Bueno, pues esto lo voy a tener que definir Bueno, pues vamos a Vamos a proceder Bájalo con la tecla de justice Se dan también pulsaciones En el real No se maneja con el justice Solamente se maneja en lateral Bueno, pues vamos a Vamos a proceder Vamos a proceder Vamos a proceder Vamos a ver Vale, ya está en posición Ya están en posición ellos ¿Por qué fin de la misión? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No entiendo Punto de misión 0-0 No sé cuántos Yo no A lo mejor es que tenía que haber estado más Haberle puesto antes Bueno, vamos a intentarlo otra vez Joder Vamos a intentarlo otra vez No sé por qué Esto como son matemáticas Es decir O lo haces como ellos te piden O no lo haces A lo mejor es que como no he posicionado Lo iba a hacer ahora Pero bueno Venga Nada más de vez Joder Bueno, vamos a ver Venga Encentrate aquí No Seleccionar ruta Cae cargada Reconocimiento Marcha Formación en columna Ha tirado un OS No sé Ah, es que no se había activado el anterior fijador Claro, no lo habría hecho bien El SIF-1 Yo le había dado, pero no sé Había aparecido otra cosa distinta El SIF-1 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 Vale El SIF-1 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 ¿Controles? ¿No hay controles? No. Formación en columna. Formación en columna. Formación en columna. Este no está andando. No sé si estará bien la misión. Si me vuelve a fallar, paso de ella. ¡Gracias! Tome. Tengo menos la punta de pray. Tentamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Siempre que estos se me van. Gracias. Sí, por el lado derecho de esa montaña. Formación en línea. Tira a la derecha. Hasta la derecha. Gracias. 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 Formación en columna Coño Fuego, fuego, fuego Ya hay salto Vamos, vamos, vamos Coño Humo Pérdida de combustible, líquido refrigerante Pérdida de combustible, líquido refrigerante Tirador derecha Formación en línea Tirador al frente Vamos a observar que hay ahí Recojo yo el mando Tenemos pérdida de combustible Tenemos combustible del 81% Y pérdida de líquido refrigerante Que ver Chodas Técnur 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 F Técnur Técnur Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Fuego! 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 Vamos a meter... ¡Hostias! Hay tiros por ahí. Hay tiros por ahí. No lo veo, no lo veo No sé por qué este no puede Supongo porque este se habrá jodido, ¿o qué? No podría avanzar, supongo, con él Nomás me tiraría a este tanque ¿Por qué está ahí? Recibido Venga, vamos, nos ponemos en marcha, ¿o qué? Tira al frente 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 Agitado Fuego Procedo Cargado Procedo Fuego Fuego Y no tengo soporte creo Porque no hay soporte de... De nada que los parió Debe haber fallado con la misión Y no me están dando soporte En otro lado Tres blindados Tres blindados eliminados Visto Infantería por ahí Tres blindados Estamos haciendo fuego Vale Vale ¡Coño! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cargado! ¡Procedo! ¡Venga, venga! ¡Hostia, cabrón! ¡Saca! ¡Cargado! ¡Fuego! ¡Hostia! ¡Anda al tirador! Y al cargador Pues tengo que hacerme yo cargo Pero claro, no habrá cargado nada Porque está el cargador El cargador está jodido ¡Coño, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me ha dado bien! ¿Pero no estaba protegida la casa o qué coño? Cadena izquierda Tengo daños Joder, no puedo andar Pues estoy girando así como un gilipollas ¿Puedo pedir reparación? No tengo, no No puede, no, no puede Está jodido ¿No ves? No tengo la cadena izquierda Tengo la cadena derecha Pero no tengo la otra cadena Joder Está aquí muerto el tirador El cargador, el cargador, el motor, el estabilizador, los servos, estabilización, pérdida de combustible, pérdida de hidrógeno refrigerante No puedo ni No podría ni No, no me da Mira, puedo mover Poder moverle con la... con la emergencia No puedo moverme Dejale, la cadena para la derrota Voy a eター No puedo moverme Osrich La cadena Te No pya ¿Y estos qué coño hacen? No hacen nada Coño, aquí tengo uno Pero está jodido el motor Joder, me han jodido todo ¡La madre que los parió! Claro, pero es que esto no hace nada Y es que al final, es que no voy a repetir la misión Porque a lo mejor la podría repetir Intentarlo, pero es que se jode Porque este hombre de aquí Tendría que estarme dando soporte desde aquí Y no me lo está dando soporte Y estos tampoco están haciendo nada No se han avanzado, no han avanzado Hacia la parte que tendrían que avanzar Pues nada Quedan 11 minutos todavía Estoy en este de aquí Vamos a ir a este de aquí Que era el que más cerca no teníamos Pero es que no hay manera de Mira, es curioso Desde el comandante no puedes controlar Pero me puedo ir al puesto del Del tirador Pensad que no sé si está muerto O aparece Simplemente aparece como daños Ya tengo esto por lo menos Esto puedo moverlo O sea, todavía tengo posibilidad de fuego Pero claro, no Qué cabrón El último me ha dado por culo bien Me hace que lo parió Y os juraría que estaba protegida por la casa Pero por lo que veo, no Si no tiene línea de fuego Estaba protegida por esta casa No sé cuál casa era Dónde estaba el tío Madre mía Qué atombe de casas Por Dios Bueno, pues se quedará así como pendiente A lo mejor en otro momento Si la otra misión que haga sea muy corta Se quedará como pendiente Para poderla realizar, repetir Todo interesante en ese último momento Lo que pasa es que es un poco difícil Sin apoyo de nadie Conseguir lo que he conseguido De todas formas No sé por qué coño A este le han matado ¿De dónde coño le han disparado? ¿A este de dónde coño le han disparado? Bueno, porque este no tiene Tiene la cadena izquierda Pero podía disparar Y no veo Quedan nueve minutos Cabrón ¿Dónde está? Pero es que no tengo visión Ahí tengo Pero claro Todo esto está eliminado A no ser que No, las casas no las veo Todo eso está ahí El pueblo está ahí Por lo tanto no lo veo Cercerarme de este Aunque no tiene cadenas Está emitiendo humo Y no hay forma de reparar Por lo que veo Porque no hay tutía Eposistema Reforzar Trazar el ratón Controles Gáficos Detalle del terreno Visibilidad Activadores Posición Siguiente unidad Vista Formación Formación Claro, es que solamente aparece en municionar Y nada más Salva de humo Cámara de fijador térmica De tirador Cerrado Selección No Poco más puedo hacer No, no Bueno, si esto Estuviesen todas las unidades que tenían que estar Esto estaría ocupado Porque queda un tanque Solamente Y yo tendría reservas De sobre en el otro lado Claro, es que he recibido mucho fuego Porque es que no estaban disparando del otro lado Estaban dando apoyo Entonces la misión está mal No sé qué le pasa Pero bueno Como reto de conseguirlo uno solo Pues puede estar bien en el futuro Oye, otra vez aquí Este ¿Qué coño es? ¿Esto qué coño es? No sé exactamente ¿Qué es esto? ¿Y estos? Es que no sé No puedo ir a ellos Este es el tanque que hemos visto O blindado Estabilizador 012 Pone 09 Estabilización 09 Estabilización 06 No sé exactamente ¿Qué es ese Cuenta atrás? 03 A ver Tres segundos de estabilización queda Un minuto No Yo creo que se Está totalmente siempre Perdía el líquido refrigerante Municionando Hit ¿Estamos municionando o qué? No sé por qué municiar Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Tres segundos de ambiguo ¡Fuego! 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 Pues nada señores, no se ha podido conseguir A ver que tengo aquí No Está totalmente muerto todo Voy a poner emergencia Fire control mode A ver si puedo Mira, coaxial dispara Así Así derribando la casa A ver si puedo derribar la casa Alguien está cargando Porque yo, el cargador está esto Y alguien está cargando Misión MZ No se puede derribar la casa Es una pena porque si no podría derribar la casa Y cargadme lo que hay detrás Puñetera casa Así por distancia Litas de la casa Así que Que No, 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 no. Tengo que estar dándole así pulsaciones. ¿Está en nuestra de arriba, esta casa o qué? Estoy probando distintos tipos de munición. Pero no... ¿Escenderá? No sé si sabría encender ya. No sé por qué hay unas que aguantan más, otras aguantan menos. Venga, que tú puedes. Venga, que tú puedes. Bueno, pues se termina. Seis segundos, cinco segundos, cuatro segundos, tres segundos, dos segundos o... Finalización. Hostia. ¿Por qué no a fin de misión? Vale. Pues nada, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Punto de la misión, cero de cien. Total de unidades enemigas destruidas, vehículos, doce. Total de unidades propias perdidas, cuatro. Fuegas por vehículo propio, cero. Rojas. Total de vehículos destruidos, cuatro. Y teníamos mucho más, o sea, que esto estaba hecho si hubiesen estado en su posición. Total pérdidas propias de vehículo, doce. O sea, nada, no he podido hacer nada. Porcentaje de disparos impactar en el objetivo, doce. Tres de veinticuatro, claro. Me he puesto disparo al final, a la nada. Y nada, pues nada, pues es lo que hay. Pérdidas bajo tus órdenes. Carros, veinticinco por ciento, uno de cuatro. Claro, el primero de todos. Luego ya después he cogido como si fuesen unos soldados normales y corrientes. Bueno, pues nada, pues esos likes se agradecen muy bien, como siempre. No ha salido bien, pero bueno, aprendemos. Aprendemos cómo son los fallos, qué tipo de fallos tienen. Qué tipo de control, cómo se podría controlar en una determinada... En caso de pérdida total de todo. Pues he estado experimentando y me parece bien. Voy a configurar los botones, las teclas para formación en cuña, que no lo tenía hecho. Y la siguiente, pues no sé cuál será. Será de... no sé. No me acuerdo qué había. Lo puedo ver en salir. La siguiente sería, esto era el salto. Este era el support for fire. Defend and displace. O sea, que será más o menos defender una zona o algo por el estilo. No sé exactamente muy bien. Luego contraataque. Luego Platon Tactical Movement. Y luego Tanks Pro, no sé cuántos, el T-72. Madre mía, ahí manejaríamos el T-72. A lo mejor no lo sé. Bueno, señores, un placer, como siempre. Bueno, aparte de esto, quiero enseñar... Bueno, esto pertenece a Campamento Forward, pero luego hay comienzos de single mission, que tengo una serie de misiones, etcétera, 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 que pueden ser interesantes. Downloads, etcétera. Bueno, señores, un placer, como siempre. Chao, chao. Gracias, nos vemos, chao.